...de Asfalto 2009. Luis Monzón y José Carlos Deniz escogieron una efeméride redonda... ...para adjudicarse el Rally Villa de Santa Brígida. 25 años cumplía la prueba satauteña... ...y 17 hacían desde que Monzón ganara por primera vez... ...la carrera de su pueblo con un Seat 127. A los mandos de un Peugeot 307 World Rally Car... ...el Gran Canario se impuso con claridad... ...inaugurando así su casillero en el arranque del Campeonato de Canarias... ...y Provincial de Rally de Asfalto. El vigente campeón del Mundialito, Alfonso Viera... ...se encaramó a la segunda plaza del podio... ...y destacada fue también la actuación del tinerfeño Roberto Negrín... ...que asistía por primera vez a una prueba en la isla de Gran Canaria. La afición isleña, como siempre entregada... ...vió además como otro ídolo local... ...Josemari Ponce se veía obligado a abandonar. La victoria en el grupo N fue para Eduardo Domínguez.